En la operación ejecutada por Guardacostas de Tumaco y la patrullera de la Costa de Punta Soldado, las autoridades detectaron en los radares de la Fuerza Aérea el semisumergible en el momento en el que estaba intentando salir del país con el cargamento de droga desde Nariño hacia México. En esta operación participó un avión aeronaval de la Armada Nacional, una patrullera y unidades de Guardacostas. La interdicción se dio en aguas del Pacífico Colombiano a 35 millas de Boca Amarales en el Pacífico Nariñense. La embarcación de fabricación artesanal fue interceptada por las autoridades tras una hora de persecución y dentro de ella hallaron los 2.045 kilos de cocaína que están repartidos en 112 bultos. Este alijo, acuerdo a información de inteligencia, tenía destino los carteles de México. El costo aproximado de este alijo tendría en los mercados internacionales aproximadamente 60 millones de dólares. Con esta incautación, la Fuerza Naval del Pacífico supera las 132 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisada en lo corrido del año 2020. Fueron detenidos tres tripulantes, un colombiano, un ecuatoriano y un mexicano, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades al igual que la droga y serán acusados por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.